qué onda gente como estamos bienvenidos a un vídeo más miren aquí nos encontramos siempre con los chicos del canal de El Techo y ahora traemos aquí un nuevo reto se va a llamar lo globo explota lo globo ayúdenme a inflar ¿cuántos? van a ser diez diez por todo ¿cuántas hay ahí? dos hay tapese atrás para que no salga el aire vayan miren les voy a explicar un poco de lo que se va a tratar el vídeo el reto y es que vamos a hacer equipo bueno de dos echamos cuatro yo tengo mi pareja y llego y se les flotó vamos a hacer cinco ella corre y me flota el otro globo y luego así sucesivamente el primer equipo que gane coge una galleta y vamos a hacer el de las muestras y se la pone acá va se la pone y empezamos a hacer con las muecas hasta hasta llegar a la boca y si a la primera llega a la boca ¿cuántas que no creo que pasa? gana va es el ganador en todo esto tiene el otro tipo por si se ha quedado va el primero que llegue en la boca y dos, cuatro, seis, ocho, nueve ¿tienes una ahí? vamos a tener vamos a tener tres intentos con las galletas ¿tres intentos? ¿cuántas cuentas? una ola de esta que no se ha quedado yo creo que si traje las dos galletas ¿no tienen aire gente? no, no, no no, los que no pueden agarrarla con esta rola yo si la dejé vale y vamos a poner las paredes vamos a hacer los paredes sin champú para que sea legal a todos así los ojos y si lo hago por un lado no va 1, 2, 3 otra vez hay en el agua y seguimos hagámoslo rápido entonces una va a estar aquí y la otra va a ir a tomar no, allá delante hasta allá que la que corra explotársela ya hasta donde allá va a estar uno y el otro va a agarrar uno de allá que va a mojar el teléfono y vamos a dar la vuelta en un palo me imagino que en un palo a cada uno en un palo o aquí o hasta aquí o en un palo es que no quiero mojarme para que sea más bueno, usted quiere dale ya pues sí, vaya no, usted la va a agarrar y me la va a explotar Pero nada más tiene que cargar, no te colocibas. Sí, después yo voy a correr a traer el otro. Ah, ya. Ah, va a ser tu lugar. Vale, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Cáter y te pase! ¡Ay, a correr, a correr! ¡A correr! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te di, no, no! ¡Vamos a checar! ¡Y quién solo es! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, no! Sí, duele su color. Llevamos dos. ¡Qué huevo! ¡Jaja! 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 ¡Corre! Corre, 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 corre. ¡Jaja! 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 ¡Vegeta no tiene alma! ¿No, va muy por alto? ¿La galleta? Sí. ¡Nuevo enfadado! ¡Jaja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuera! 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 ¡La galleta! ¡Fuera! No, yo lo voy a... ¡Yo y usted voy! ¿Cuándo tienen que ser uno cada uno? ¡Ajá! ¡El pedazo! ¡Ahhh! ¡Me cayó! ¡Con una que no logra ella gana! ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ya! ¡Ganó! ¡No! 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 ¡Y ganó! ¡Y yo! ¡Yo no vi el video! ¡Kaisa! ¡Yo no lo quedo con ahora! ¿En serio? ¡Ya ganó! ¡Ay Dios mío! ¡Madre bestia! ¡Con la vejiga! ¡Con la vejiga! ¡Y aquí también rojo! ¡Ay no! ¡Es que sí me dolió! ¡Roja anda! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! ¡Medio rojo! ¡Ay yo sí! ¡No! ¡No! ¡No me come con mi disparado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuando yo me golpeé fue cuando yo le hice bien duro y por eso. ¡Ay! ¡Qué machista! Pero él se la quería flotar y le salía el aire para arriba. Es que vos no llevabas fuerza, no calles, te paraba. Por ahí te costó. Y ya haces con todo. ¡Ay, no! Ya estás perdiendo la práctica. Ya se perdió. Passe con su prueba. Passe con su prueba. Vaya. Ya va a ser el reto para nosotros. Yo traigo harinazo y traigo de pintura. ¿Harinazo? Pero ustedes dan el platito, pa. Porque la harina lo echamos en el platito. Sí. Mejor eso. Mira pintura. Igual la pintura la echamos con el pelo. Mejor lo veo. Igual nos podemos quedar así, va por decirlo así. Lo que se le goza es para... ¿Por qué no nos vamos a bañar? Vamos a preparar lo de los retos. Préstame los platitos. Vamos a igualar los bichitos del meme. Vaya. No. No. Yo. Y es harina azul. Sí, como que tiene hoyito. Abajo tiene hoyito. Que no sea mucho porque... Va, ¿quién lo va a traer ustedes? Mira azul. Mi papitufo. Siempre quiero pintarme el pelo azul. Pero no mancha esto. Me lo pinto yo. No mancha. No mancha esto nada. Yo les dije que sí. Mancha la ropa. No, no. Ah. Nosotras... Ah, pero se quita ese detalle. Se quita con jabón entonces. ¿Y qué? ¿En la cara? No, en el pelo. En el pelo. Ah, lo agachamos. No te echaste en el pelo porque no le vaya a caer en la cara. No te pongo la cara. No te pongo la cara. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Vaya. Ya. Se lo ha hecho toda. Pero todito se lo embarró. No, pero le ve bonito. Eso. Tipo el mío. Ay, no. Ay. Sí, no. Ay, no. Ay, anda archiputillo. No. Ya no tenía castellín. Me ha hecho todo rojo. Anda rojo. Sí, como alerja. ¿Por el calor? Ah. No, porque ya le salió. Sí, ya. Bueno, gente, miren aquí. Vamos a ir describiendo ya el videíto. Muy agitado. Muy agitado, muy agitado ese reto. Me ha ido para la frente. Está bueno. Yo espero que les haya gustado. Hayan disfrutado ahí un ratito ahí vernos correr. Así que terminamos un poco ahí adoloridos. A su lado también. Pero no a su lado. Pero que en delante. Pintado. Vaya, vamos a dejar el video hasta aquí. Gracias por acompañarnos. No olviden ir a suscribirse al canal de El Techo. Pero ahí pueden ver los diferentes videos que tenemos con ellos y pues los de ellos también. Algo que no les he comentado. El canal de ustedes es contenido, ¿eh? Es contenido variado. O sea, de conocer lugares, recetas. Juegos. Retos, juegos. A veces actuación. A veces actuación. Cuando uno va al baño, todas esas cosas así. ¿Qué ha dicho? Invítenme a actuar. A ver. A ver. Si quiere actuar, tiene problemas. Ahí nos echamos una buena escena. Sí, actuación. Sí, para reservar el look. A ver. Siente el viento. Está en vivo la de hoy que están la Nabila y la Luciana. No sé si se ha visto el video. No. ¿Sabes qué caminan hace? Ah. Lo que me estaba diciendo. No. 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 Ya me lo puedo. Vaya, nos vemos en un próximo video. Que Dios me lo bendiga, me lo llene de salud. Y aún no te trabajo. Hasta una próxima. Adiós. Adiós. Adiós.